Un plan de semana. Y a martes, el día lunes, estamos haciendo el repaso, el repaso de los ejercicios, ¿cierto? Repaso semana 1, 2, 3, tal como lo ves acá en la pizarra. Y nos habíamos quedado en la pregunta número 11, 11, 10, creo, ¿no? Y justo ahí estábamos terminando para más o menos ir avanzando o ir de repente seguido. Vamos con la siguiente preguntita que vendría a ser nuestra pregunta número 12, ¿ya? De ese materialcito que se entregó, pregunta número 12. La pregunta 12 manifiesta lo siguiente, mira, reducir M, quiero reducir esta expresión M. ¿Pero quién es ese M? Dice que es D por la cotangente de B medios. Cotangente de B medios. Más 1. Todo esto, y todo esto está siendo dividido por la cotangente de A medios, ¿ok? Mientras, chicos, algunos van ingresando. Ya está. Y luego más 1 también, sí, más 1. Más 1. Dice aquí lo siguiente, dice, reducir esa expresión M en un triángulo rectángulo ABC recto en B. Oh, ya. Hay un triángulo, voy a hacerlo acá. Un triángulo rectángulo ABC recto en B. Voy a ponerlo por acá. Ahí está. Un triángulo rectángulo, más o menos. Voy a ponerlo acá. Un triángulo rectángulo ABC recto en B. Me voy a suponer que aquí está A, aquí está B, y aquí está C. ABC recto en B. Ahí está. Y debo reducir esa expresión. ¿Sí? Ah, recto en C, recto en C. Las, las. Recto en C. Recto en C. Me he iniciado acá. Si no, de repente tengo un rojo. No, vamos, ¿no? Ya está. C, A por acá, y B por acá. Ahora sí. En un triángulo, sabiendo que se cumple, que en un triángulo rectángulo ABC recto en C. Listo. Muy bien. ¿Estamos? Mira lo siguiente. Debo reducir esta expresión. ¿Qué hago? Pregunta. Cada vez que tú veas una figura, pregunta, de razones trigonométricas, donde no te estén dando recuerda que no te dé, no te dé, este, ninguno de los valores y los lados. No me dan ningún número. No dices que vale 8, 7, B, nada, nada, no me dan nada. Ese es el típico problema donde tú tienes que trabajar con qué? Con las letritas. ¿Qué letritas? Claro. Convención. O sea, ese acuerdo. ¿Te acuerdas de la letrita? ¿Fue letrita? Este, me he escuchado. Si aquí está C, se le pone C minúsculo. Si aquí está A, se lo pone A minúscula. Si aquí está B, se lo pone B minúscula. Esas letritas. Ah, ya, ya sale, 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 sale. Ahora, pero si tú te das cuenta, si a mí me preguntaran, eh, cotangente de A, de A, sería cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Sí o no? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Esa sería la cotangente de A. Si me preguntaran la cotangente de B, sería cateto adyacente, es A entre cateto opuesto. Cambia. Oye, sí, ¿no? Pero acá dice A medio, si B medio. Ah, ah, ya, ahí sin tener cuidado. ¿Qué ha dicho? A ver. Ahí sin tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso, en este caso, lo que vamos a hacer a dar respuesta es lo siguiente. Mira lo que vamos a hacer. Este es el ángulo A, pero acá yo quiero A medios. Este es el ángulo B, pero yo acá aparece B medios. Entonces, mira lo que se va a hacer. Se va a prolongar, mira la longitud hipotenusa, que es C, lo voy a prolongar hacia este lado. El cateto lo prolongo una distancia igual a la hipotenusa. Si él es C, él también sería C. ¿Estamos? Mira, lo he prolongado ahí. Oye, ¿qué hice con eso? Nada, siempre lo he prolongado. Ahora, tú cuando ves en geometría, ves que este lado es igual con este lado, en una figura cualquiera, lo que vas a hacer, siempre te recomiendo que a veces únelo, únel con él. Si tú lo unes, estás formando un triángulo isósceles, pero si tú no lo unes, no tienes un triángulo isósceles, tienes simplemente dos segmentos que son congruentes, unidos por un vértice común. Pero si tú lo unes, recién tienes un triángulo isósceles, entonces te conviene unirlo. Ah, ya, entonces me conviene que cosa unir el comer. Muy bien, lo voy a unir el comer. ¿Ya? Entonces, ahora sí tengo un triángulo isósceles. Ya está. Si él es el ángulo A, mira, claro, tú sabes que cuando te dice A, ángulo A, menciona él, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Te voy a ponerlo por acá. Él es el ángulo A. ¿Se sobreentiende? Porque transverte ese ángulo sobre el trabajo. Ahora, pero no es verdad que por ser un triángulo isósceles, este ángulo más este ángulo te va a dar este ángulo. Este es un ángulo, ¿sí o no? Para este triángulo, él es un ángulo exterior. Entonces, interior más interior te da exterior. O mira la otra forma, un ángulo exterior para este triángulo A, voy a llamarle, no sé, T si gustas, sería lo siguiente. Un ángulo exterior es la suma de los dos interiores opuestos. Entonces, este ángulo, si él es A, él sería A medios y él también sería el ángulo A medios. A medios más A medios me da A. ¿Correcto? Y ya conseguí, mira, un triángulo rectángulo con el ángulo interior A medios. Esa es mi idea. Entonces, no te asustes cuando veas A medios. Se puede construir. Ay, ay, ay. Entonces, mira, voy por acá, digo por acá M, la expresión es. Acabo de hacer acá. M. B por acá. ¿Ok? Aquí voy a tener A minúscula. Multiplica. ¿A quién? ¿A quién multiplica? ¿Ok? Cotangente de A medios. Cotangente de A medios. La cotangente de A medios, la cotangente de A medios sería cateto adyacente B más C entre cateto opuesto A. Ah, sería B más C entre A. Eso vendría a ser la cotangente de A medios. Y a él le debes sumar 1. Ahí está. Estamos con veces, ¿ya? Repito, repito. Hago esto, se llama construcción. Hago esta construcción para yo formarme el ángulo A medios. Ya lo hice. Ahora, ¿quién es la cotangente de A medios? Sería cateto opuesto. No me digas él. Él no es cateto opuesto. ¿Cierto? En el triángulo rectángulo. Él es el triángulo rectángulo. Entonces, la cotangente de A medios sería cateto adyacente B más C entre cateto opuesto A. B más C entre A. Ya está la cotangente de A medios. Más 1. Más 1. Ahí está. ¿Cierto? Ah, ya, 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 listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero acá me dice cotangente de B medios. ¿Y ahora qué hacemos? Hago la misma idea. Mira. Idea doble. Se tiene que repitir la misma idea. Voy a hacer este. Esta hipotenusa que vale C, como yo quiero B, ahora quiero B medios, entonces, si yo tenía A, busco A medios, prolongo sobre A. Si él es B, quiero sobre B, prolongo acá. Voy a prolongar la misma longitud que la hipotenusa. Si él es C, aquí también le doy C. ¿Sí? C minuto. Ahora, una vez que ya tengo dos lados iguales, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a cerrar la figura. Ya tengo un triángulo y son. Si él, mira, si él es el ángulo, por ejemplo, este es el ángulo B, ¿no? ¿Sí? Este es el ángulo A, este sería el ángulo B, ¿ok? Entonces, este ángulo B vendría a ser la suma de este ángulo interior, este ángulo interior me va a dar B. Pero recuerda que ellos dos son iguales, o sea, este ángulo de acá es igual como este ángulo de acá. Son iguales porque es un triángulo isóscito. Mira, pues, ¿verdad, no? Entonces, dime, para que él sea B y él más él me debe dar B, no queda otra que él tiene que ser B medios y él debe ser B medios, ¿no? Claro, le puedo poner una cabecita así si gustas para que te des cuenta, pero te das cuenta que B medios más B medios me da B. Otra vez ángulo exterior. Esa es una construcción que, por cierto, no creo que sea algo nuevo para ti. Esto en realidad ya se usa en geometría. En geometría se hace esto cuando tú tienes la relación de uno a dos. Mira, geometría, cuando tú tienes un esto, ¿no? Mira por acá. Hay varias formas de construcción. Este es clásico en geometría. Cuando tú veas el criterio de la serviana, cuando tú veas que este ángulo es el doble de él, va a ser esto, traza la una serviana, ¿ok? De tal manera que este ángulo sea alfa. Si él es alfa, tú le sacas y otro hipoturiano y alfa más alfa me va a dar dos alfas. ¿Qué estás buscando? Dos ángulos o él es igual con él, pero como él es dos alfa, él también sería igual. Le estás construyendo interiormente dos triángulos isósceles. Pues, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hice? Si yo retrocedo, si él es dos alfa, ¿cómo busqué alfa? Ah, lo busqué de esta manera. Ya está. Prolongo, le saco alfa y alfa y alfa y alfa. Esa es la misma idea. Prolongar una distancia igual a él. ¿Qué profesor se hace? Nunca había visto el trinjeo. ¿Cómo que nunca has visto el trinjeo? Entonces, se hace geometría. Criterio de la serviana. Ahora, eso mismo se puede hacer por afuera, mira. El turbito por adentro. Muy bien. Aquí está alfa. Aquí está dos alfa. ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, voy a prolongar una distancia igual a él. Yo le voy a dar una distancia igual a él. ¿Qué hago? Ya, ahora sí. Lo mismo que estoy haciendo. Le voy a prolongar una distancia igual a él. Dime, él se convierte en un triángulo isósceles. Por lo tanto, este angulito tiene que ser igual a este angulito. ¿Sí o no? Pero él con él te debe sumar él. Dos alfa. Entonces, él debe ser alfa. Él debe ser alfa. Alfa más alfa, dos alfa. Oye, verdad, ¿no? Mira, la misma idea que estoy haciendo. Y como él es alfa y él es alfa, oye, verdad, ¿no? Entonces, ahora tengo otro triángulo isósceles. Tengo dos triángulos isósceles. Ya sea el criterio de la seriana interior o el criterio de la seriana exterior. Pero esto no es nuevo. El alumno ya está familiarizado. Entonces, hacer esto, no te vengas a sorprender. ¡Ah! ¡Qué trampa! ¿No? Esto es algo elemental. Solamente que ahora, como yo estoy buscando los ángulos mitad, entonces, cada vez que tú quieras un ángulo mitad, por razón del trigonometrio, tú lo puedes construir. ¿Qué hago? Prolongas una distancia igual a la hipotenusa, cierra la figura y ese ángulo es la mitad de él. Si él es el ángulo B, prolongo una distancia igual a la hipotenusa, él es el una distancia igual a la hipotenusa, ¿V? Y luego, cierro la figura, si él es B, él es de medio. Así es simple. ¡Oh, Juan! Muy bien, ahora ya puedo responder. Dime, ¿Quién sería entonces cotangente de, voy a poner por acá B, cotangente de B medios, cotangente. En este triángulo rectángulo, la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería A más C entre B. A más C entre B. Más 1. Muy bien, eso me está quedando. Luego, ¿qué es lo que queda? Solamente nos queda operar con paciencia. ¿Ok? Operar con paciencia. A ver, vamos para acá. Vamos a resolver los paréntesis. Vamos a resolver acá. Mira, como aquí hay A, aquí hay B, primero arriba, B por 1, abajo, B. Todo abajo. Luego, A más C por 1, A más C. ahora B por 1, B. Luego, abajo, mira, A por 1, denomina ahora A. ¿Ok? Luego, B más C por 1, B más C. A por 1, A. Todo eso me está quedando. Mira, estoy operando. Y no te olvides que aquí está multiplicándose un B y aquí está que con A a cada uno de ellos. ¿Ya está? No solamente diciendo A, 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 A. Muy bien, creo que ya puedo simplificar, mira, esta B con esta B se van, esta A con esta A se van, y me estaría quedando simple y llanamente que cosa que M es igual A más C más B, ya, A más C más B, ¿Entre quién A? Entre B más C más A. Oye, pero esto es igualito, claro, A más B más C, A más A más C solamente que está conmutativo, sería final de la respuesta. ¿Cuánto vale? 1. Entonces, la pregunta número 12, ¿Cuánto me sale? 1. ¿Cómo salió? Simplemente dándome cuenta que de ahora en adelante esta idea del ángulo mitad tiene que estar acá. ¿Veis? Por eso la mención de este tipo de ejercicio para que también puedas recordar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Pregúntale, ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna, ninguna? ¿Claro? ¿Seguro? ¿Seguro, no? ¿Podría repetir lo que hizo? Ay, 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 un poco. ¿Repito todo el problema o la construcción? No, la construcción, pero eso no es el problema, ¿no? Ya, ya, ok, ok. Mira, eso es lo de la construcción, lo deben tener bien en claro, porque lo que se hace es lo siguiente, a ver, voy a borrar esto, ¿verdad? Voy a borrar esto. Vamos a hacer, vamos a hacer esto con un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánto vale la tangente de 37 medios? La tangente de 37 medios. Aquí me dices, ¿cuánto vale la tangente de 37 medios? ¿Tres cuartos? Tres cuartos. Esa sería la tangente de 37, pero no de 37 medios, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se hace? Aquí lo voy a hacer, mira, mira, voy a poner, a través de un poco espacio hasta acá, hasta acá, voy a construir acá un triángulo, mira, un triángulo rectángulo, ya está. Dime esto, 37 medios está dependiendo de 37, por algo, una mitad de 37, entonces, te voy a dibujar el triángulo de 37. Es así, 37 grados, yo sé que él sería 53 grados, obvio, a 37 se lo pone como 3, a él es como 4 y él es como 5. Peor poco, nada raro, nada de magia, nada. El triángulo es 37, pero yo quiero 37 medios. Ah, entonces, mira, que vamos a hacer lo siguiente, ¿qué es? Esta hipotenusa, aquí está el 37, yo quiero la mitad, ya, voy a prolongar. La misma longitud de la hipotenusa, 5. Ahora, voy a cerrar el triángulo. Entonces, no es verdad que este ángulo, sumado con este ángulo, te da este ángulo, sí, por ángulo exterior. Pero estos son iguales porque es un triángulo isóseo, o sea, has construido un triángulo isóseo en ese exterior relativo a la hipotenusa. Decirle 37, él más él me da 37, entonces debe ser, no queda otra que ser 37 medios y 37 medios. Ah, claro, 37 medios más 37 medios, 37. Ahora sí, dime, ¿cuánto vale la tangente de 37 medios? 3 sobre 5 más 4, 3 novenos, o sea, un tercio. 3 novenos, que quiere decir, voy a ponerle ya, 3 sovenos, que quiere decir un tercio. Ahora, si tú te das cuenta, cuando yo hice el triángulo, rectángulo notable, acuérdate, de 37 medios, aquella vez cuando estábamos en el capítulo de razones trigonométricas, como estamos repasando hace como será dos semanas, ahí cuando se hizo razón, tres semanas, quizás semana dos, se dijo que el triángulo de 37 medios, los lados son como K y 3K, y él vale K por la raíz de 10. Y tú me creíste, nada más, porque no tenías las herramientas como demostrar que esto era verdad. Entonces, ahora ya lo estás comprobando, el triángulo de 37 medios, él es 3, él es 9. Te das cuenta que este lado es el triple de él. Entonces, en general, él siempre va a ser el triple de él. Entonces, si a él yo le doy K, él sería 3K y por qué está ahora es K raíz de 10. Y ya le mostré el triángulo de 37 medios que es el triángulo notable que está en la tablita en la red de los triángulos rectángulos notables. ¿Cómo lo hiciste? Prolongando él. Así mismo. Yo me doy cuenta que usted cuando quiere un ángulo, cuando quiere un ángulo de la mitad o de 37 medios, usted hace la hipotenusa, relativo al ángulo, pone la hipotenusa, la longitud o la hipotenusa y después siempre se hace eso. Por ejemplo, si yo quiero 57 grados y le pongo la hipotenusa para arriba y después para abajo, me va a salir 53 medios. ¿Vos querés lo que tú? Traducción, traducción. Creo que has querido ese. Cada vez que quiero un ángulo de mitad, miro el ángulo y sobre él voy a prolongar la distancia de la hipotenusa y cierro el triángulo y ese ángulo es la mitad. ¿Me resumen? Sí. Si yo quisiera conseguir 53 medios, ¿qué hago? Acá está el 53. Ya prolongo la distancia igual a la hipotenusa, cierro la figura y ese angulito es la mitad de él. Ah, ya lo he visto. Entonces, si él es A, prolongo una distancia igual a la hipotenusa, cierro la figura y este angulito tiene que ser la mitad de él. Sí. Quiero el ángulo B, B medios, prolongo una distancia de B acá, prolongo una distancia igual a la hipotenusa, cierro la figura de sus triángulos óseles y este angulito es la mitad de él. Sí. Esa es la forma de conseguir el ángulo mitad. ¿Estamos? Por eso aquí en un ejemplo lo estoy viendo más claro. Acá con letritas A, B, C te puede marear pero acá con un ejemplo más práctico ya te das cuenta. Hay un capítulo en la semana, creo que semana 10 o semana 9 donde se hace identidades de ángulo mitad. O sea, esto mismo, pero desde el punto de vista de las identidades. Entonces, los dos se palman. Ya sabes cómo construir mitad a raíz de razones trigonométricas y más adelante vas a ver cómo se consigue mitad gracias a las identidades trigonométricas. ¿Ok? Ojo. Entonces, mira, sabiendo él, hago lo mismo acá y ahora reemplazo mi razón trigonométrica, hago mi aspita, 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 pa, 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 simplifico, moraleja. ¿Cuánto vale, M? Uh. Se capta la idea. Ojo, vamos acá a hacerle mi captura, la captura del día. Espérate, espérate, la captura del día. Ah, la captura del día. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, no, pero ¿por qué voy a ir? Estoy cargando mi celayer cuando no está en la conferencia o cargando en los invernos. ¿No está en la relación de 1 a 2? No, no, claro que no. No está en la relación de 1 a 2. ¿Por qué van a estar en la relación de 1 a 2? No deben estar en la relación de 1 a 2. No tengo ni idea. ¿Cómo está? Ah, tú te estás confundiendo con el triángulo de 53 medios. El de 53 medios sí está en la relación de 1 a 2. Este es 37 medios que están en la relación de 1 a 3. Son dos triángulos diferentes. Una cosa es 53 medios y otra cosa es 37 medios. ¿Estamos? Ok, ya. Listo, vamos borrando. Ok. Vamos con la pregunta 13. Vamos con la pregunta 13. Pregunta 12 sale 1. Pregunta 12 sale 1. ¿Sí? ¿Ya está? Ahora. Listo. Pregunta siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Dice. 13. Voy a pedir por acá. 13. Dice sí. Pregunta 13. ¿No? Dice. Si alfa y beta son ángulos complementarios. Ya sabes tú. Si alfa y beta son ángulos complementarios suman 90 grados. ¿Ya está? Además se cumple además se cumple que 16 acá veo 16 seno de alfa es igual a secante de beta. Es igual a la secante de beta. 16 seno de alfa es igual a secante de beta. Evaluar la expresión quiere evaluar esta expresión. Evaluar la expresión sería raíz de 15 raíz de 15 por tangente de alfa tangente de alfa más secante de beta. Ya. Eso es. ¿Listo? Ah, no, no, no. Es así. No hay paréntesis. No hay paréntesis. Solamente. ¿Ya? Solamente. Así nomás. Esa sería la preguntita número 13. ¿Ok? Vamos a resolver la pregunta 13. ¿Alguna clave por ahí? ¿Alguna clave por acá? ¿Tenguna? Ya. Vamos por acá entonces. Mira. Si dos ángulos suman 90 eso no quiere hacer ahí está me dice por ahí C5. ¿Me dice ya? Eso no quiere decir que vale 45 y 45. Aquí te eso tu cabeza. No. Si me dice que dos ángulos suman 90. Nada más. Pues es 60, 30, 20, 70. No sé. Oye. ¿Qué hacemos ahora? Ay, 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 ay. Pero puedo hacer esto, miren. Alfa y beta. Yo sé que la, entonces, la razón trigonométrica de alfa la puedo cambiar por la corrazón trigonométrica de beta. ¿Cierto o no? El seno de alfa yo lo puedo cambiar por el coseno de beta. ¿Cierto? Bueno. Estoy diciendo razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta. Propiedad. ¿Qué propiedad es esta? Complementar. Ah, ok, ok. Propiedad complementar. Entonces, mira. En vez del seno de alfa lo voy a cambiar al coseno de beta por 16. Ahí está. Ahora, la secante de beta por recíproca la secante se puede expresar así. 1 entre coseno de beta. Ok, que aguanta, aguanta. Estás de chida. Cuérdate. Coseno de beta por secante de beta vale 1 por recíproca. ¿Te acuerdas? Razón. En este caso, el coseno por su secante son recíprocos. ¿Sí? Recíproco. Uno es el volteado del otro. Entonces, la secante de beta recuerda que sería el 1 y el coseno que estamos interpretando pasa a dividir. Entonces, no es nada raro ni extraño colocar la secante como 1 entre coseno. Ahí está. 1 entre coseno. Oye, entonces, él pasa para allá. Sería coseno al cuadrado de beta y él me queda 1 entre el 16. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el coseno de beta le saco la raíz cuadrada y me va a quedar un cuarto. En realidad, me va a quedar más un cuarto o también menos un cuarto. Tiene dos posibles respuestas. Positivo o negativo. Pero como estamos en agudo, dos ángulos suman 90. Entonces, voy a quedarme solamente con el caso positivo. Es el caso negativo, es la semana cuatro, ¿cierto? Que es razón trigonométrica que no estamos haciendo hoy todavía, ¿no? Se haría para posteriormente. La sección de beta vale un cuarto. Ya está. Entonces, una vez que tú tienes una razón trigonométrica, se ha dicho, se ha dicho, se ha dicho, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a llevar a un triángulo rectángulo. Eso es lo que se ha dicho. Cada vez que veas una razón trigonométrica, transporta a un triángulo rectángulo. Beta, beta. Ojo. Coseno, coseno es cateto y acente entre el valor de la hipotenusa. Sería entonces como uno es a cuatro. Ah, ok. Como uno es a cuatro. Pero en realidad sería como un K cuatro K. Porque uno entre cuatro es K entre cuatro K. Es lo correcto. Pero como no me hace falta el K porque nadie me está hablando de longitud, del perímetro, nada. Entonces siempre le pongo un y cuatro. Pitágoras. Ahora sí. Por Pitágoras. Sería el cuánto? Raíz cuadrada de quince. Conforme. El al cuadrado, uno. Raíz de quince al cuadrado, quince. Quince más uno, dieciséis. Dieciséis, le saco raíz, cuarta. Ya está. Cierto. Pero ¿cómo lo hizo? Así, pues mira. Cuatro cuadrados es igual a uno, más le pongo una X al cuadrado. Dieciséis menos uno, quince. Le saco la raíz, eso vale X. Raíz de X, quince. Correcto. Ya está. Entonces, por Pitágoras, ¿ya? Salvo el elemento y tal, esto sale gracias a el teorema de Pitágoras. Oye, ahora sí, responde la siguiente expresión. E sería igual a qué? A la raíz de quince, multiplicado por la tangente. ¿Quién la... Ah, pero aguanta, aguanta, aguanta. Oye, alfa, no tengo alfa. Pregunto, no tengo alfa. ¿Quién es alfa? Si él es beta, si él es beta, como alfa más alfa suma no beta, él es alfa, entonces. ¿Te das cuenta? Él es alfa. Porque beta más alfa suma no beta. Ahora sí, ¿Quién la tangente de alfa? Co-K. Uno entre la raíz de quince. Más. Secante de beta. Ya lo tenía. Si el coseno vale un cuarto, la secante de beta, que es el recíproco, vale cuatro. Se va, se va, ahí está. ¿Y cuánto vale la E? Una mano. Uno más cuatro, cinco. Muy bien. A los que lo sacaron, me dijeron que sale cinco, la C, etc. ¿No? Entonces, la pregunta doce, me salió uno. Y la pregunta trece, me salió cuánto. Una manito. ¿Cierto? Una manito. ¿Podría explicar la segunda parte, por favor? ¿Cuál, cuál, cuál? Segunda parte, de dieciséis, seno de alfa. Ajá, todo ese procedimiento, nada más. ¿De acá? ¿Es de acá? Arriba, arriba. Arriba, desde ahí, esa parte. ¿Acá? Ya, desde ahí, desde ahí, sí, sí. Voy a repetir mejor, ya, voy a repetir. Si alfa más beta suma 90 grados, si alfa más beta suma 90 grados, son complementarios. Entonces, viene a mi mente la propiedad complementaria. ¿Qué dice la propiedad complementaria? Que la razón de un ángulo es igual a la corrazón del otro. O sea, esto. Si tú ves, por ejemplo, que 20 más 70 suma 90 grados, son complementarios. Yo puedo decir esto, oye, el seno de 20, yo no sé cuánto vale, pero lo puedo cambiar por el coseno de 70. ¿Sí? La tangente de 20, lo puedo cambiar por la corrazón de 70. La secante de 20, lo puedo cambiar por la corsecante de 70. Eso es. Razón. Y tú te das cuenta que estas son las corrazones. Corrazones porque la agregas, te pones la palabrita co. Coseno. Contangente. Cosecante. Por eso se llaman las corrazones. Porque todas llevan una palabrita co adelante, un prefijo sería. Entonces, el seno de él es igual al coseno a la corrazón de él. El seno, la tangente de él es igual a la cotangente del otro, del complemento. Y la secante de él es igual a la cosecante del complemento. Entonces, en general, la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica del complemento beta. Entonces, el seno de alfa, yo lo puedo cambiar por el coseno de beta. Y ya tengo una conexión coseno y secante, que yo sé que son principios. La secante de beta, se puede bajar al coseno como 1 entre coseno de beta. O si gustas, puedes mirarlo así. Multiplícale ahora, mira, esta sí, 16, coseno de beta, es igual a la secante de beta. Si gustas, haz esto también. Multiplícale por coseno de beta a la derecha y multiplícale por coseno de beta a la izquierda. ¿Pasó algo? Pasó nada. Si estoy multiplicando a la derecha, a la izquierda, ¿qué creo que se puede? Claro, multiplícale por 3, por 3, por 10, por 10, por 8, por 8, por lo que quieras. Recuerda que el coseno de beta es un número. ¿Qué creo que no es una función? Es un número. El coseno de beta es un número. No es acá secante de beta 4, no es un número. Yo lo estoy multiplicando por el número coseno de beta y el número coseno de beta. Y tú sabes que secante de beta por coseno de beta vale 1, y me quedé acá 16, y coseno de beta por coseno de beta, coseno al cuadrado de beta. 16 pasa a dividir y me queda que el coseno de beta sería 1 entre 16 y le saco la raíz, sería 1, 4. Y en el coseno de beta vale 4. Solamente que aquí le apliqué la propiedad recíproca. Secante es el volteado del coseno, por eso lo refiero. La secante es el recíproco, el volteado del coseno, lo pongo 1 entre el coseno de beta. Y luego hago A para acá, bueno, pasa multiplicando, voy a sacar raíz, me queda que el coseno de beta vale 1, y luego hago mi triángulo. Hago pitábras, consigo el otro. Claro, se sobreentiende que yo sé quién es el coseno, ¿no? Entonces hago pitábras y respondo esto. Recuerda que yo he conseguido para beta, pero no para alfa, pero como alfa y beta suman 90, si él es beta, él debe ser alto. Porque son complementarios. Y luego respondo ahora sí todo lo que me suelen colocar por acá. Tangente, coca, secante, 4, pa, 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 una manita. ¿Ya? Ojo, voy a dejarlo esto por acá, como un caso alterno, como un caso alterno, si es que A o B desean ustedes también tener en cuenta. ¿Ya? Y acá un ejemplo cuando dos ángulos suman 90. ¿Ya? Voy a capturarlo tal como está ya. Voy a capturarlo tal como está. Un ratito. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos con la pregunta 14. Dime, dime, que escucho. Todo claro. Ok, ok. Vamos con la pregunta 14. ¿En la pregunta 14 puedo aplicar Poncele? Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver cuál es la pregunta 14. ¿En la pregunta 14? No he visto yo la pregunta 14. Pregunta 14. Pregunta 14. Ah, acá con resolución, ¿no? Resolución de triángulos rectángulos. ¿En la pregunta 14? Dice sí. Tengo un triángulo. No, primero voy a dejar mi tricompera. Ya está. Ahora vamos a dibujar. ¿En la pregunta 14? por acá. El vale 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa, bueno R, y me dice del gráfico calcular AC, él es A, él es B, él es C, AC. Quiero saber cuánto vale AC, en función de R alfa y teta. R alfa y el teta. Ah, 2 alfa, 2 teta, ¿no? Ahí, 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 2 alfa, aquí está mal. Ya, es la pregunta. Ah, ya, me decía si puedo aplicar Poncelec. Bueno, el Poncelec general, ¿cierto? Porque Poncelec, si tú te das cuenta, te refieres al Poncelec general. Claro, escucha, escucha. No sé si te refieres a este Poncelec, te refieres a este Poncelec, A, B, C, R, sería A más B, es igual a la hipotenusa C más 2 veces R, ¿cierto? Sí, sí, sí. Recuerda que este Poncelec se usa solamente cuando él es un triángulo rectángulo. Si no, no se usa. Correcto. Hay otro Poncelec que es el general. Que ya no necesariamente él es cuando es triángulo rectángulo. Ojo, que sí, claro, ¿no? Claro, claro. Inclusive, tener en cuenta que cuando tú leces con él, acá hay un ángulo bíceps. Alfa medios, alfa medios. En este caso, como alfa medios es 45, la verdadera por acá tangente de alfa medios. Como es 90, alfa medios es 45, tangente de alfa medios. Y está tu Poncelec. Pero en el caso general me quedaría así. ¿Ya? Pero no, no hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Ya? No hace falta. ¿Sí? No hace falta llevar lo que había con Poncelec. Parece. Lo que sí es cierto es algo. Que él se llama circunferencia inscrita en la circunferencia. Lo que sí es cierto es que R en realidad se llama in radio. Eso sí es verdad. Cuando tú ves que una circunferencia está inscrita en un triángulo, este R se va a llamar de radio. Se escribe igual R, pero se pronuncia ahora in radio. Eso sí es cierto. ¿Ya? Sí es cierto. Oye, no se apoyan. ¿Qué hacemos? Bueno, chequea por acá, chequea por acá, vamos por acá. Oye. ¿Quiere encontrar a C? Muy bien. Yo sé que él es el centro. Ya está. Ah, entonces dime, si tú trazas esto. Mira. Si tú del centro, como él es punto de tangencia, trazo al punto de tangencia, dime si no es cierto que acá hay 90. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? 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 Con veces. Entonces, si uno es centro con el punto de tangencia, ahí hay 90. ¿Qué vendría a ser igual al radio de esas ecopérez? Ya está. Ya está. Ahora, recuerda algo interesante. Si él es in radio, este punto O, voy a ponerlo por acá. Ese punto O se llama in, ¿y qué? Incentro. ¿Estamos o no? Ese punto O, ¿qué sería? Incentro. ¿Qué significa que es un incentro? ¿Qué significa el incentro? A ver, ¿qué era el incentro? Geometría, a ver. Semana, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué era el incentro? ¿Qué significa? Profesor, es un punto donde se cortan las tres bicicrices. Muy bien. Es el punto de intersección de las bicicrices en un triángulo. Pero, ¿y yo cómo sé que es el incentro? Mira. Cuando tú tenías esto, cuando tú tenías un triángulo, tenías una bicicriz. Tienes una bicicriz. Y tienes una bicicriz. Este punto se llama incentro. ¿Correcto? Y hasta ahora convéncete. Mira. Cuando tú ves él. Ya, ojo. Cuando tú ves una circunferencia inscrita en un triángulo. Se cumple él. Si yo lo uno él con él, 90. Yo uno él con su punto de tangencia, 90. Yo uno él con su punto de tangencia, que me ha salido mucho por ella, 90. ¿Cierto? Dime. Y por propiedad de circunferencia, este de aquí es igual con este acá. Se llama segmento de tangencia. Este de aquí es igual con este acá. Y este otro de aquí va a ser igual con este otro acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí. Se me ocurre. Mira. Él es R, R, R. Si yo hago esto, uno él con él, moraleja, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué has hecho en semana cuatro? Congruentes. Él tiene que ser igual con él. Mira. Culebra, R. Culebra, R. Y el rojito es el lado común para los dos. Tienen los tres lados iguales, los tres lados iguales. Entonces, los dos triángulos son iguales. Son congruentes. Si a R se le opone alfa, al otro R también se le opone alfa. Hago lo mismo por acá. Quiere decir que este ángulo, con este ángulo también son iguales. Sería teta, teta. Y este de acá, gratis. No me queda otro que sería beta, beta. De moraleja, este punto se convirtió en ser el punto de intersección de las bicentrices. Entonces, no es cualquier O. ¿Por qué crees, por qué crees, cuando tú estudiaste esto de las bicentrices? ¿Por qué no le ocurre? A ver. Como son bicentrices, ese punto I sería icectricia. Pone el nombre, icectricia, si quieres. Relativo a la bicentriz. O puede ser, ¿qué puede ser I? Y bisectricia, relativo a la... ¿Por qué se llama incentro? Incentro. Te habla de un centro. ¿Centro de qué? De una circunferencia. Quiere decir que por ese punto, que es incentro, tiene que pasar una circunferencia. O sea, eso es lo que quiere decir, el incentro. Ojo. Entonces, ahora que ya lo ves así, el triángulo y la circunferencia, no hay duda. No hay duda. No hay duda. Grábate. Esto es geometría. No hay duda. Yo trazo él con él. Yo voy a hacer trazo él con él. Por eso él es incentro. Y si él es incentro, él debe ser alfa. Y él debe ser alfa. Acá están las pruebas. Ahora sí dime, aplica resolución del triángulo. ¿Cómo es eso? Llámale, si quieres, a él. Llámale M. En este triángulo rectángulo, ¿te acuerdas? Quiero M. M va arriba. Tengo R. Lado que quiero va en el numerador. Y lado que tengo va en el denominador. Y lo voy a igualar a una razón trigonométrica. ¿Qué razón? A ver, para alfa. ¿Quién es M para alfa? Cateto adyacente. ¿Quién es R para alfa? Cateto opuesto. Caco, caco. Ah, ya. Caco, caco. Es cotangente de alfa. Entonces, quiere decir que el M vendría a ser igual al R, que pasa a multiplicar R por la cotangente de alfa. Ya encontré este pedazo. M. Ok. Acuérdate. Entonces, hago lo mismo con él. Yo ya sé, como él es sin centro, si yo lo uno con él, él es bisectriz. Igual que si yo lo uno, él es bisectriz. Si él es sin centro, yo lo uno, él es bisectriz. Entonces, él sería teta. Y él sería teta. Como vale dos tetas, teta, teta. Ah, ya, 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 ya. Y ahora hago lo mismo. Acá, quiero él, le voy a llamar N. Dime por acá. Quiero N. N va en el numerador. Tengo R. R va en el denominador. Lado que quiero, N, va en el numerador. Y el lado que tengo, iría en el denominador. Ahora dime, ¿qué razón trigonométrica sería N entre R para teta? A ver. N para teta es su categoría. R para teta está frente, su opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Caco, otra vez caco. Ah, si es caco, es análogo con el otro. Caco que es cotangente del ángulo teta. Entonces, esta N vendría a ser R por la cotangente de teta. ¿Sí? M igual a R cotangente de alfa. N igual a R cotangente de teta. Si yo sumo N más M, eso es lo que vale la C. ¿Sí o no? Por lo tanto, el lado AC, que es lo que yo busco, sería la suma. N más M. N más M vale el R cotangente, R cotangente. Sería R, factorizo R, sería cotangente de teta más cotangente de alfa. Eso vale el lado AC. Res, pues, ya. Se capta la idea o discípulo. Te das cuenta que debes tener en cuenta tu geometría. No es un divorcio a trigo-geo, Mavín. Geo alimenta trigo. Yo no podría hacer trigo si yo no sé geo. ¿Te das cuenta? Obvio. Por eso que implica, el que hace trigo, implica que debe conocer al menos geometría, ¿no? Entonces, por eso, aprovecho, aprovecho, hago mención para esclarecerte las dudas de geometría. Porque eso te va a dar así, ¿no? Y hasta así, claro, porque eso, claro, eso aparece en todo física. El plan, la I7, haremos el I7, ¿verdad? Aparece física. Ah, claro. Puede parecer más física de RM, me parece, ¿no? Porque en RM te dice así móviles. Ajá, listo. No hay una conexión entre todos, ¿no? Entonces, mira, esa es la preguntita número 14. Pero grábate la idea del incentro. Ojo, lo voy a poner acá, ya no lo voy a borrar. ¿Por qué crees que se llama incentro? ¿Por qué crees? Ahora, te hago otra. ¿Has escuchado de qué es el circuncentro? A ver, ¿qué es el circuncentro? Circuncentro. ¿Ya hablaste del incentro? Otra cosa es el centro. Otro, también con bisectrices exteriores. Y otro es circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? Geometría. A ver, geometría. Geometría. Circuncentro. Claro, ahí está muy bien, Jairo. Tiene que ver. Es el punto de intersección de las mediatrices. Pero como yo usa la palabra centro, circun, se sobreentiende ahora que tú vas a tener un triángulo y por afuera, circun, pasa una circunferencia exterior al triángulo. Y su centro, esa circunferencia, es ese circuncentro. Cuando tú veas el término que termina en centro, es porque está asociado a una circunferencia y en el interior. Y circun, porque es en el exterior. Ojo, ten en cuenta, vamos a capturarle por acá. Vamos a capturarle por acá. Capturamos por acá. Pregunta 14. Ya. Ya, preguntita 14. Ya está. Pregunta 14. Vamos por la siguiente pregunta. Borramos. Pregunta número 15. Borramos pregunta número 15. Vamos borrando por acá. Vamos borrando por acá. Vamos, vamos, vamos con paciencia, vamos con fe, vamos con paciencia, con fe, con fe, con fe. Ya está. Listo. Pregunta 15. Pregunta 15. En la pregunta 15 me dice, allá, hay en la cosecante. ¿Cuánto sale la 15? Quédense, quédense, por favor, a ver lo que están trabajando, lo que están intentando resolver. Ahí está. Lámbulo teta. Quédense, dice, del gráfico de calcular la cosecante. La cosecante teta. A, Y. La cosecante teta. Listo. Ya está. C. Ahí está. Quince, seis, seis, la gente. Ya. ¿Qué va? Pero, ¿qué datos tengo? ¿No tengo algún dato? Por cierto. Así, cinco, catorce y doce. Ahí te va de cinco, me dice. Cinco, doce, catorce por acá, ¿no? Ya está. Listo. Pon eso, me dice, calcula la cosecante teta. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Mira para acá, escucha. Vamos a lo siguiente. Si te das cuenta, si te das cuenta, aquí, si él es doce, él es doce, porque es un rectángulo. Si él es catorce, él es catorce, pero como ya tengo cinco, él debe ser nueve, ¿no? ¿Sí? Nueve más cinco, catorce. ¿Está bien? Ya. Ojo. Ya está. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué hago para empalmar esto? Bueno, bueno, aparece el seno total. Oye, mira, acá hay algo interesante. Si él es cinco, él es doce por pitabras, él es trece. ¿Cierto? Triángulo es cinco, doce, trece. Es conocido. Cinco al cuadrado, veinticinco. Doce al cuadrado, ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro más veinticinco, ciento sesenta y nueve. Le saco raíz, trece. Si él es nueve y él es doce, mira, él es tres por tres, nueve. Él es cuatro por tres, doce. Entonces, sería cinco por tres. Quince. Pues, ¿verdad, no? Ya está. Ahora, mira, este triángulo que estás viendo por acá, todo es un poco por pitabras. Este triángulo lo puedo hallar de dos maneras. Ya está. Voy a hallar el área de ese triángulo. Por acá. Hallamos. Hallamos. El área. El área del triángulo. ¿Qué triángulo? Vamos a ponerle, mira, A, B y C. Voy a hablar del triángulo A, B y C. ¿Cómo sería la área? ¿Pince y trece por qué? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Por qué en los lados será quince y trece? De A, B y C. Pitabras. Pitabras. Cinco al cuadrado más doce al cuadrado, quince y nueve. ¿Cuál es? Cien y nueve raíz. Sería trece. ¿Y él es notable? Si él es nueve y él es doce, pitabras, quince. Ahora, pero para no estar demorando él, pitabras, él es tres y cuatro. Como tres y como cuatro. Pero él sería tres por tres, nueve. Entonces sería cuatro por tres, doce. Entonces sería como cinco. TresK, cuatroK, cinco. Pero acá vale tres. Cinco por tres, quince. Para no demorar. Pero es pitabras en el fondo. Ojo, y luego me piden el área. No me piden. Yo voy a igualar. Hallamos el área del triángulo A, B y C. ¿Y por qué A? Porque recuerda lo siguiente. El área si hay así, por ejemplo. Lado, catorce. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? ¿Es doce, sí o no? Catorce por doce sobre dos. ¿Cierto? Catorce por doce sobre dos. Lado por la altura relativa. Claro, si él es doce. Él también sería doce o no equivoco. Claro. Catorce por doce sobre dos. Ya está. Pero había una forma para hallar el área de un triángulo forma trigonométrica. A ver. Había una forma, ¿sí o no? Si no me equivoco, voy a ponerlo por acá. O sea, cuando tú tenías un triángulo, y tenías acá Teta, yo le llamo acá A, le llamo acá B, pregunta. El área de ese triángulo, ¿cómo sería? El producto A por B sobre dos por el seno del ángulo Teta. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Así se conseguía el área de un triángulo llamado forma trigonométrica. En este capítulo, ya no hace falta que el área sea lado por la altura relativa sobre dos. Eso ya se sabe. Eso es geométrico. Por trigonometría, lo puede sellar el área así. Lado por lado sobre dos. ¿Ok? Por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados. Esta es otra forma de hallar el área. Eso voy a usar acá. 15 por 13 sobre 2 por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados. Ahí está. Se va 2 por 2. ¿Qué más se va? Mira, acá puedo sacar tercia 5, tercia 4. Me queda 14 por 4. Sería 56. ¿Ok? 5 por 3, 65. Ese 65 pasa a dividir. Y me queda que el seno de Teta vale 56 entre 65. Pero yo no quiero el seno, yo quiero la cosecante. Entonces la cosecante Teta vendría a ser 65 entre 56. ¿Estamos? Respuesta. Si el seno vale, la cosecante es el volteado. Ese recíproco, ¿te acuerdas? Y ahí sería la respuesta al hectarecíproco. ¿Qué claves? ¿C? Vamos a ver. Es 65 entre 56 entre 56, 60. Bueno, no hay. Hay 56 entre 65. Ah, se atinceaba. Parece que es la C. ¿Cuál es el punto de la C con interrogante? ¿No? Está bien, está bien. Es 65 entre 56. El seno es 5. Vamos a ver. 14 por 4, 22 por 56. Está bien. 15 por 3, 61. Él pasa a dividir. 56 entre 25 es el seno. Muy bien. Ahora, la cosecante es el volteado. 65 entre 56. Claro, está bien. 65 entre 56. No hay duda. A la de la discípula. No hay duda. Entonces, vamos a capturarle por acá. Ok. Vamos a capturarle por acá. Un poquito. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Preguntita. ¿Todo ok? Ya, vamos a capturar. Bueno, creo que acá entra una pregunta más, ¿no? Para tomarle todo. ¿Ya? Vamos para otra preguntita. Preguntita número 16. Ay, ay, ay. Pregunta número 16. Vamos a ver si alcanza. Ya, si no alcanza, caballero. Dice, María divisa a Sheila y a Andrés en las direcciones norte 20 grados oeste. Ya que eso lo vamos a hacer, pero vamos a hacer más grandecita acá, ¿ya? Más grandecita. Porque a veces creo que acá varios de ustedes tienen dificultades, ¿sí? Y este... Va a ser más extenso para no hacerlo muy comprensivo ahí. Ya está. A ver. Tengo una captura acá. Ya está. A ver. Esto. Ahora si... Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Aquí está. Un ratito. Aquí está. También a ver 65 entre 56, lo que sea. Eso lo he buscado. Ya está. Listo. Muy bien. Ya, muchachos. Continuamos. Continuamos. Voy a borrar por acá. Pregunta número 16. Dice. Ven, me dicen por aquí. Vamos a ver. María Fernanda divisa a Sheila y Andrea. Ya. Vamos a poner que acá está María Fernanda. ¿Ya? Divisa a Sheila y a Andrea en las direcciones. Norte. Ya. Entonces, si acá está María Fernanda, tú ya sabes que vas a poner esto. Siempre. Por acá está su norte de ella. El sur de ella. El este de ella. Y el oeste de ella. María Fernanda. Vamos a poner esto. Y divisa a Sheila y a Andrea. Primero Sheila dice en direcciones. Este. Norte. 20 grados oeste. Norte. Mira. Norte. 20 grados se abre como para el oeste. Ah. Estoy por acá. Ajá. Por acá. Ya. Vamos a poner por acá. María Fernanda divisa a Sheila por acá. Vamos a poner por acá. Norte. Le saco 20 grados. Como para el oeste. Ya. Acá está a Sheila. Pero no. Aquí está Sheila. Vamos a poner por ahí. Listo. Luego dice. Y también divisa a Andrea en la dirección oeste 10 grados norte. En dirección oeste. 10 grados. Como para el norte. Ah. Para acá, ¿no? Mira. Oeste. Le saco 10 grados como para el norte. Ah. Se veía por acá. Oeste 10 grados como para el norte. Más o menos por acá. Por aquí estaría ¿quién? Andrea. Yo no sé si está aquí. Allá. Allá. No lo sé. Vamos a ir leyendo. Dice. A 20 metros y a 30 metros respectivamente. Entonces. Él se encuentra a 20 metros. Y este otro de acá se encuentra a 30 metros. Obviamente quiero estar más largo. Y como está menos. Ah. Me olvidé acá sacarle 10 grados, ¿no? 10 grados. Oeste 10 grados como para el norte. Se va para allá. ¿Cuál es la distancia entre Sheila y Andrea? La pregunta es esa. ¿Cuál es la distancia entre Sheila y Andrea? La verdad es. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la distancia entre Sheila y Andrea? Muy bien. ¿Estamos ahí? Ese es el problema. Bueno, bueno. Vamos para acá. Observa. Si acá hay 10. Y acá hay 20. Entre ellos suman 30. Como todo vale 90. Entonces no me queda otra más. Que tiene que ser 60 grados. ¿Cierto? Ahora los que saben un poquito el G o trigo. Por ahí un poco. Puedes aplicarle ley de coseno. De manera directa. ¿Cierto o no? Claro. Ley de coseno. ¿Se acuerda? Ley de coseno. ¿Sí? Claro. Triángulo oblicuángulo de coseno. ¿No? Ya está. O si no. Caballero. Haces eso también. Mira. Como él es notable. Conocido. Conocido nada más. Le voy a bajar su perpendicular por acá. Para que se convierta en un triángulo. Ahora sí notable. Si él es 60. Él es 90. Él sería entonces 30 grados. Correcto. 30 grados. 30 grados. Ojo. 60 grados. Yo sé que a 30 se le pone K. A 60 se le pone K raíz de 3. Y a 90 se le pone 2K. Oye. Si él vale 2K. Quiere decir que K es 10. Entonces. A 30 se le pone K. Tendría que ser 10. A 60 se le pone K por la raíz de 3. Entonces sería. K vale 10. Entonces 10. Por la raíz de 3. Como todo vale 30. Y él vale 10. Este acá es 20. 20 más 10. Me da 30. Y finalmente. ¿Qué puedo hacer? Pinta ahora. Oiga. La verdad. Mira. 10 raíz de 3. 20. Pinta ahora. ¿Sí o no? Ah. Ya. Entonces digo acá. X al cuadrado. Es igual. A 10. Raíz de 3. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Más. 20. Al cuadrado. Ya fue muy largo. Pero. Acá hay 10. ¿No? Entonces mira. Tú le puedes sacar 10 al cuadrado. Le saco 10 al cuadrado. ¿Sí? Me queda raíz de 3 al cuadrado. Le saco 10 al cuadrado. Y me queda 2 al cuadrado. Más fácil. ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Entonces. ¿Cuánto vale? 3. 4. 7. ¿Cierto? Ya está. 7 por acá. Y acá me queda ¿cuánto? 100, ¿no? 100. Sí. Ya está. Ya está. Eso me estaría quedando. ¿Cierto? Ojo. Sí, ¿no? Y hasta entonces me estaría quedando que X vale ¿cuánto? Raíz cuadrada de 100 es 10. Raíz de 7. Ese vendría a ser la distancia que hay entre Sheila y Andrés. O sea, 10 raíz de 7. Ahora, ¿cómo hice para sacarle acá para lo que he hecho acá? Claro, en realidad es esto. Pues mira, él es 10 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Como yo veo que acá se repite algo, acá sería 20 es 2 por 10. ¿Sí o no? Pero como está al cuadrado, cada uno al cuadrado. Veo que se repite, le saco 10 al cuadrado y me queda raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Solamente es habilidad matemática. Esto no es trigo, ya al final acá y este es alter RM, etc. Esto solamente al final los pedidos, le saco la raíz. ¿Estamos? Ya está. Mira, esa es la preguntita. Este es 20, por si acaso. De repente no se ve por acá, ¿no? Voy a agrandarlo un poquito. El del norte, voy a poner por acá. Y este angulito, está viendo por acá. Es 20 gramos. Ya está, ahora sí. ¿Sí? Ya está, ojo. Pregunta número 16. ¿Qué clave es la pregunta 16? 10 raíz de 7, que sería la B, ¿no? Muy bien, ma'am. Hay chicos que por ahí ya tienen mayor noción, está practicando. Excelente. Muy bien, muy bien, Maderita. Muy bien, Maderita. Muy bien. Pregunta número 18. 17, 17. Vamos con la pregunta número 17. En la pregunta número 17, ¿qué nos dice? Eh, ahí me dice por ahí 17, 17. Desde un avión, desde un avión que vuela, vamos a poner por acá, por acá hasta que vuela el avión, ¿ya? Por acá está el suelo, entonces. Desde un avión que vuela a una velocidad de 24 raíz de 3 metros, por acá, ¿no? Por acá hasta la derecha. Que vuela a una velocidad, rapidez, que sería, ¿cuánto? 24 raíz de 3 metros por segundo, de su rapidez. Horizontalmente, se observa una señal en tierra con ángulo de depresión de 30 grados. Ya, él observa una señal en tierra, vamos a poner por acá, un ángulo de depresión de 30 grados. Ahí está. Él observa una señal en tierra, algo, por acá, con un ángulo de depresión de 30 grados. Luego me dice esto, ¿ah? Luego de dos segundos, el avión está justo encima de la señal. Ah, entonces mirá qué ha ocurrido. Ha pasado dos segundos. Ha transcurrido un tiempo de dos segundos. Y ocurre que ahora, este avión se encuentra aquí, dice, ¿no? Encima de la señal. Acá está el avión. Acá está el avión. Listo. Ha pasado dos segundos. Acá. Me dice ahora, ¿a qué altura está volando el avión? Ah, me dice, ¿cuál es la altura a la que se está volando el avión? ¿Cierto? Entonces dime, tú cuando quieres resolver problemas de razones trigonométricas, resolución, recuerda que necesitas dos datos. ¿Cuál es la altura de los dos datos? ¿Cuál es la altura de los dos datos? ¿El ángulo y la razón trigonométrica? El ángulo está bien. Y la razón no. Pues si está en razón ya no hace nada. ¿El ángulo y? ¿Un lado conocido? Un lado conocido. Eso es lo que tú necesitas. Un ángulo, que ya lo tienes, y un lado, nomás te falta un lado. No, profe, yo quiero él ya, pero es lo que quiere, yo siento a un lado. ¿Te dan él? No. ¿Te dan él? No. Oye, pero no me dan él, pero me dan el tiempo y la rapidez. No sea malo, pues, ¿sí o no? Le doy la distancia. Tú sabes, por el triangulito, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Qué dice el triangulito? ¿Sí o no? Diosito lo ve todo. Oja, te cose. Ojo, dice que la distancia es igual a qué? A la rapidez, que es 24 por la raíz de 3, por el tiempo. Y mira las unidades, según se está viendo aquí en Palma, por el tiempo que vale 2. Entonces la distancia vendría a ser 48 raíz de 3. ¿Esta distancia cuánto vale? 48 raíz de 3. Si él es 30, quiere decir que este ángulo es 60. Ahora sí, tú te acordarás que a 30 se le pone una K. A 60 se le pone K por la raíz de 3. Si yo lo empalmo, obviamente, K raíz de 3 es igual a 48 raíz de 3, quiere decir que K vale 48. Por lo tanto, H, que es igual a K, y K vale 48, quiere decir que la altura a la cual está volando este avión es de 48 metros. Ojo, acá arribita, ¿no? En el techo nomás está que vuelo haciendo, ¿cierto? Ahí está, 48 metros. Clave, la E. Muy bien, ¿ah? Clave, la E. Pregunta número 17. ¿Estamos ahí? Ya está, vamos con la pregunta número 18, una capturita. Una capturita por acá. A ver, a ver, preguntas, preguntas. 18B, ya está muy bien. Mántate, pate, una capturita acá. Ya está, ya está, ya está, listo. Vamos por acá, vamos a la pregunta 18. Listo. Pregunta número 48, ¿qué dice? 18, 7, pues, 17. Pregunta número 18. Dice, desde un punto en tierra, desde un punto en tierra se observa lo alto de un tercer piso. Ah, aquí está el punto en tierra. Se observa lo alto de un tercer piso. ¿Qué más vamos a ver? Lo alto de un tercer piso de un edificio con un ángulo de elevación teta y la parte baja del quinto piso. Ah, mira, el quinto piso de un mismo edificio. Ya, ya, listo. Vamos a dividir los pisos. Todos los pisos, por lo general, el problema con pisos, dice I, tienen la misma altura. Ya, es lo más conveniente, lo más general. Ya está. Todos los pisos tienen la misma altura. Vamos, vamos. Cinco pisos, ya está. Dice, desde un punto en tierra, se observa, dice, se observa lo alto del tercer piso. Primer piso, segundo, tercero. Ya. O sea, la parte alta del tercer piso es el techo. O sea, es el. Ya, listo. Y acá se observa él con un ángulo de elevación teta. Teta. Ojo, tercer piso, la parte alta, que es el techo. Cuando te dice la parte alta del tercer piso, en otras palabras, ya es el cuarto piso. Claro. O sea, la parte alta del tercer piso ya es el inicio del cuarto piso, en otras palabras. ¿Ok? Ya es. Y la parte, y también se observa la parte baja del quinto piso. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Todo esto es el quinto piso y la parte baja es C. Y también se observa la parte baja del quinto piso. Del mismo edificio que un ángulo de elevación beta. Un ángulo de elevación beta. Si él es teta, todo esto es beta. ¿Ok? Ahora me dice, cálcula p, cálcula cuánto vale p, que vendría a ser tangente de beta, tangente de beta por la cotangente de beta. ¿Cierto? Ya está. Esa es la pregunta. Muy bien. Entonces, hay algo que es prácticamente implícito. Él perpendicular es, obvio. Y como todos los pisos tienen la misma longitud y altura, entonces voy a poner un valor K, 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 a todos. ¿Vamos? Ya está. Usando resolución de triángulos, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿quién vendría a ser, por ejemplo, acá? Como él es el mismo lado para ellos dos, lo voy a llamar M. ¿Te das cuenta? Este ladito desde ese punto hasta el pie del edificio, lo voy a llamar M. Yo simplemente voy a responder esto primero. ¿Quién es tangente de beta? La tangente de beta sería 1, 2, 3, 4, 4K entre F. ¿Y quién sería la cotangente de beta? La cotangente de beta sería ahora el cateto de acente M. ¿Y quién es su cateto opuesto? 1, 2, 3, entre 3K. Mira, pues, ¿verdad, no? ¿Y qué ocurre? Se van las K, se van las M. ¿Y qué dice? Me quedé entonces que P vale 4 es A3. Respuesta. 4 tercios. Entonces, la pregunta 18, muy bien, es la D. 4 tercios. Era la D. 4 tercios. ¿Cierto? Mira, así nomás, de una manera práctica, simple, directa. No nos hagamos tanta bola. Ni siquiera aplico resolución. ¿Qué aplico? Como todos son iguales, les doy un valor. Ahora, como él es un lado común para los dos, y recuerda que yo siempre decía, cada vez que veas un lado común, ponle una letra. Y reemplaza nomás. Solito se van a simplificar. Pregunta número 19. ¿Alguna consultita? A ver, ¿alguna consultita? A ver, convence, te viene a subir alguna consulta. Mientras voy dibujando, en otro ejercicio. ¿Alguna consultita? Nada. Seguro. Ya está. Vamos con la pregunta, entonces. A ver, 19. Pregunta 19. Acá es 90. Aquí es 90. Aquí es 90. Este es el ángulo X. Este es el ángulo Y. Este aquí vale P, lo que me está diciendo. Y esto aquí vale A. P solamente es el ángulo Y. Y todo esto es A. Muy bien. De la figura a calcular T. Quiero saber cuánto vale T. Obviamente que va a salir en función del A, en función del Y, en función del X. Porque el número no tengo. ¿Sí? Eso es, ¿no? Y y X son los ángulos. Parece que fueran las diagonales. No son los ángulos. Si fueran las diagonales, culpita. Ahora nada más. Ahí veo con razón trigonómica. 19 es C. Ahí está, Mayrita, y 6 meses. Ya vamos a ver. Vamos a analizar acá la estructura. Mira. Primero, primero, primero. Oye. A ver. ¿Qué notamos, ah? Fíjate los triángulos rectángulos. Todos tienen ángulos lados. Todos tienen ángulos lados. ¿Sí, no? Mira. En este triángulo yo veo. Es lo que yo busco. Y un ángulo. O sea, sería un lado. En este triángulo rectángulo grande. Ya tengo el lado que vale A. Y su ángulo. Ahí está. Si nos mientan, está el camino. Entonces, ángulo, lado. Se me ocurre hallar el M. En el triángulo grande, M. Entonces, dime acá. Quiero M. Tengo A. M entre A. Quiero M. Tengo A. ¿Qué razón trigonométrica es M entre A? M para Y es cateto y AC. A para Y es cateto opuesto. Caco, A, Caco, otra vez es cotangente del ángulo Y. Entonces, el A pasa para multiplicar. Y me queda que la M vale A por la cotangente de Y. Y ya conseguí M. Oye, pero como él es un rectángulo, si él es M, este de aquí, también tiene que ser M. Es un rectángulo. Y en este triángulo, finalmente, como yo quiero T, la interrogante, entonces ya salió. ¿Qué le queda? Mira. Quiero T. Tengo M. ¿Qué razón trigonométrica es T entre M para X? A ver. T es cateto opuesto. M, cateto adyacente. Ahora es coca. Ahora es coca. Ah, ¿verdad? Ahora es coca. Ya está. Entonces sería tangente del ángulo X. Quiere decir entonces, pasa para allá, que ese T vale, que es lo que yo busco, T, sería M por la tangente de X. Pero ahora reemplazamos. ¿Quién es M? A cotangente Y. Y entonces me va a quedar A cotangente Y, que es M, y por la tangente de X. Entonces, ese sería ahora sí oficialmente una respuesta. T vale A cotangente Y por la tangente de X. ¿Qué clave es? A cotang, clave la C. Muy bien, ah. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cierto? Muy bien. Sale la C. Está bien, está bien. La C. ¿Se escapa la idea? Dudas, dudas, ojo, estamos, hemos estado resolviendo más énfasis el día de hoy, resolución de triángulos con ángulos horizontales, verticales, donde se aplica resolución, ¿no? ¿Estamos ahí? Su cuidado, ¿ah? Sí. ¿Borramos? ¿Alguna duda? Dime, ¿borramos dudas? ¿Borramos? Para hacer la veinte, entonces, la última. No, claro. Ok. Vamos con la pregunta número veinte. Veintita número veinte. Veinte problemitas bien resueltas para que tú ya te pases. A ver, ¿qué dice la veinte? Aparece acá un restandio, ¿no? A ver, acá está por acá. Un restandio. Aparece acá un restandio. Ya está. ¿Listo? El otro aparece el noventa. Muy bien, ¿verdad? Un restandio por acá. Aquí aparece un punto medio. Aquí está, cincuenta y tres grados. Bolón pintadito. Bolón pintadito. X. Y quiero conseguir, ¿cuánto vale la tangente de X? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale? Es todo, ¿no? No hay más datos. Pregunta número veinte. Pregunta número veinte. La pregunta descansamos, pues, ¿no? Ya con tres descansamos. ¿Qué dice la pregunta número veinte? Primero, lo que debes hacer cuando veas un problema de razones trigonométricas y veas muchos ángulos rectos. Yo te he dicho, bueno, un, dos, tres, cuatro y cinco. Lo primero que debes hacer es completar ambos. ¿Qué sería esto? Claro, completar ambos. O sea, si él es cincuenta y tres, noventa, él es treinta y siete grados. Si él es treinta y siete, él es noventa, él sería cincuenta y tres grados. Hasta ahí no ha hecho nada raro en el tránsito. Si él es cincuenta y tres, él es noventa, entonces él, para que todo sume ciento ochenta, debe ser treinta y siete grados. Y este de aquí treinta y siete, y él sería cincuenta y tres grados para que sean complementarios. ¿Cierto? Ah, pues, él también sería treinta y siete, todo, pues, ¿no? Todo también sería treinta y siete. Muy bien. Al menos yo hice algo. Cuando no te den ningún lado, no vale siete, ocho, doce, diez, no te dan nada. Entonces, quiere decir que los lados tú los vas a sacar de tu triángulo rectángulo notable. ¿Sí? Claro, primero. Bueno, recuerda que este es un rectángulo, ¿ah? Entonces, todo lo que tú pongas acá, tiene que ser lo mismo acá. Y todo lo que vale él, tiene que ser esto. Pues, entonces, ¿qué hacemos, ah? Apóyame, apóyame, mira, 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 como él es treinta y siete, yo sé que él es como tres K. Voy a ponerlo acá. Treinta y siete es como un tres por un K. ¿Cierto? Como él es cinco y tres, él es como un cuatro por un K. Cuatro por un K. Si él es cuatro, tres K, cuatro K, él sería un cinco K. Pero cinco K la mitad es, pues, mira, como que cinco medios, ¿no? O sea, no me ayuda. Entonces, mejor lo duplico, ¿no? Ahí, por dos. Por dos. Por dos. Ya está. Y lo hago por dos, ¿no? Por dos. Ahí. Sí, para que empalme, ¿no? Ahora sí, mira. Él vale diez K. O cuando digo lo duplico, ya no. Ahora sería ocho K, seis K, diez K. Todos por dos. No ha pasado nada. Sigue siendo como tres, como tres, como cuatro y como cinco. Ahora el K vale dos K nada más. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, si vale diez K, cinco K, cinco K. Al menos ya yo, ya tengo un lado. Ahora, ah, pero mira, si vale ocho K, él tiene que ser ocho K. Ay, sí, está feo, mira. Ocho K. A treinta y siete se lo pone ocho K. Yo te dije que este ladito que ves acá es igual a él. Y la idea es que este lado cumpla para los dos triángulos. Satisfada. Y veo que acá sí cumple, pero acá no cumple porque a treinta y siete se lo pone como un tres K. ¿Y qué tiene que ver ocho K, tres K? No hay nada. Ah, entonces, creo que le vamos a hacer otro arreglo. Ya, otro arreglo. Vamos a repetir todo otra vez. Mira. Yo sé que él es treinta y siete, ¿cierto? Él sería como un tres K. Como un cuatro K, cinco y tres. Ahora, para él sería como un tres K. Tres K y cinco y tres, cuatro K. Dime, tres K, cuatro K. Porque no es palma. Ah, para él es un tres K y se deben ser iguales. En esos casos, cuando tú veas que estos deben empalmar, ¿qué se suele hacer? Agarrar el mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? De tres K y cuatro K. Tres por cuatro, doce. Muy bien. Ah, ya, ya. Entonces debe ser el mínimo común múltiplo, ¿sí o no? Entonces, mira. Yo sé que él es tres K. Él es cuatro K. Él es cinco K. Para que él sea doce. Para que él sea doce. Escucha. Para que él sea doce. Le veo multiplicar por tres. Ah, ya. Entonces sería, en realidad, por tres. Por tres, mira. Lo ponemos por acá. Por tres. Pero por tres también acá. Por tres. Ahora ya es doce. Y acá también. Por tres. ¿Cierto o no? Y es doce, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Listo. Y como él es doce K. Ah, ya, ya. Es lo mismo. Lo voy a poner acá. Por tres. Sería cuatro K. Por tres. Correcto. Doce K. Doce K. Ahora. Es lo mismo. Muy bien. Pero al treinta y siete, tú sabes que siempre se lo pone como un tres K. Tres K. Ah, ya. Entonces lo voy a poner así. Un. Tres K. Por cuatro. Dime si no es cierto. Es lo mismo. Mira, mira. Tres por cuatro K. Pero acá sería tres K por cuatro. Doce K. Doce K. ¿Te das cuenta? Doce K. Ahora. A treinta y siete se le pone un tres K. A cinco de tres se le pone un cuatro K. ¿Cierto? Muy bien. Pero. Y ahí se le pone un cinco K. Pero si tú te das cuenta. A cincuenta y tres. A cincuenta y tres. A cincuenta y treinta y siete. Veo que acá hay un tres K por un cuatro. Entonces acá también debe haber un cuatro K por un cuatro. Acá también debe haber un cuatro K por un cuatro. Ahora sí empalmó todo. Treinta y siete. Nueve K. Cincuenta y tres. Doce K. Quince K. Si le es doce K. Doce K. No lo he enterado. Doce K. Dieciséis K. Veinte K. Quince. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Ya empalma todo. Empalma la situación. Y finalmente. Dime. Pero acá hay un problema. Ya eso lo arreglamos. Él vale quince K. ¿Cierto? Entonces sería quince K. Sería K. Quince K medios. Ponemos un libro. Quince K medios. Porque la mitad sería quince K medios. Listo. Triángulo rectángulo. Noventa. Tangente de X. ¿Quién es la tangente de X? Carteto opuesto. Quince. 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 Quince K medios. Entre veinte K. Eso es. Acá abajo hay un uno. Que sobreentiende. Hago extremos y medio. Para ya no duplicarle. De repente no aburre. Y con una duplicación. Uno por quince. Quince K. Y acá me queda. Cinco por veinte. Bueno. Cuarenta K. Quiere hacerlo así. Se va acá y K. Queda quince entre cuarenta. ¿Qué tengo? Quince. Quinta. Tres. Quinta. Ocho. ¿Cuánto va la tangente de X? Tres. O. Octavos. Eso es lo que se suele hacer. ¿Ok? ¿Cuánto queda entonces? La tangente sería tres octavos. Clavecita la de. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo han estado trabajando? ¿Estamos? Ya. Esa sería la solución para el problema número veinte. Empalmarle con un valor exacto que cumpla los dos triángulos. Que si te das cuenta, los dos triángulos son como tres, como cuatro, como cinco. Cada uno respectivo a sus valores que le dan. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ya muchachos. Ahora sí. Aquí nos quedamos porque ya tengo que ir preparando para la siguiente clavecita. Ya la siguiente clase. Continuamos avanzando. ¿Ok? Espero que haya sido un repasito para ustedes. Para que puedan ver cómo van midiéndose con respecto a los temas anteriores. Listo. Nos vemos, chicos. Bye, bye, bye. Vamos Perú, vamos Perú. Bye. Adiós.